Con el apoyo de la comunidad Magendavid, Grupo Atikba presenta ¡Aleluya! Domingo 8 de diciembre a las 6 de la tarde En el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris Con la presentación del tenor, Fernando de la Mora El grupo de danza folclórica israelí, Anak Nubeatem También tendremos al coro Shiratí con Ali Litvak como director musical Informes al 5543-6184-65 O al 555989-2620